Aceptada y debatida y discutida por todos los venezolanos y las venezolanas. Muchas veces responden a propuestas curriculares. Incluso ajena a nuestra política. O no es verdad. Entonces el debate tiene que ser sincero. Y nuestra posición que es política. Es que la educación es un derecho. Es un servicio universal, gratuito y de calidad. Para todas y todo. Y esto es importante. Porque hay quienes dicen. No, pero es que la educación gratuita es para quien no la pueda pagar. No señor. La educación gratuita de calidad es para los ciudadanos. Y la ciudadana. Y yo ahí, a mis amigos de la educación administrada por particulares. Mejor conocida como privada. Lo digo con sinceridad. Yo trabajaré el tiempo que sea ministro de educación. Para que ningún papá o mamá tenga que pagar una escuela o un liceo privado en este país. Y no lo voy a hacer regulándose. Lo voy a hacer facándome que la escuela, el liceo, el preescolar, el simoncito sea cada vez de mayor calidad. A mí me coincidió esta hermosa tarea con otra hermosa tarea. De tener un hijo. Un año y ocho meses. Se llama Sebastián. Y yo por ahí tengo una carta. Algún día la publicaré. Que se llama La escuela que quiero para Sebastián. Este trabajo es para que mi hijo tenga una escuela gratuita de calidad. Donde yo me sienta seguro. De que está... Que le laven el cero. No, yo quiero que mi hijo sea bien crítico. Que él tome sus decisiones políticas por él mismo. Para eso tiene que ver todas las visiones. Para eso tiene que ser una escuela democrática. Para eso tiene que ser una escuela bonita. Para eso tiene que ser una escuela alegre. Aquí se ha dicho que a los niños... No aquí. En este debate se ha dicho que a los niños no le podíamos consultar. Porque se violaba su derecho. El número de una resolución. Si quieren la cambiamos completica. El problema de fondo es si creemos o no que la escuela se tiene que relacionar con la familia, con la comunidad o no lo creemos. Ese es el planteamiento de fondo. Y tiene que ver en cómo damos los debates y activamos los miedos condicionados. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que planteamos en el Ministerio de Educación del Gobierno Bolivariano? El chamo no se educa las cinco horas o las ocho horas que está en el aula de clase, en la cancha, en la escuela. Ahí puede haber mucha paz, mucho amor. Si en la comunidad hay una dinámica de violencia. Si en la familia el papá le pega a la mamá. Eso también influye en la educación de nuestros hijos. Y eso no lo vamos a debatir. Entonces no tiene... Ah, ¿qué es el camino más difícil? Sí. Es mucho más fácil para un maestro fotocopiar los dibujos y ponerlos a rellenar que tener que fajarse, relacionarse con la papá, con la familia, con todas sus dinámicas. Con la comunidad que tenemos, con las cosas hermosas que hay en la comunidad y con las cosas que no nos gustan tanto. Pero es el camino correcto. No hay otro camino. Nosotros necesitamos una fuerte relación. Escuela, familia, comunidad. Es así. ¿Qué es lo que nos hace? Y ese es el fondo del debate. No los números. No los nombres. Quitemos todo eso del debate porque no nos damos la oportunidad de escucharnos. De vernos. Debatamos con pasión. Como tiene que ser en los países polarizados. Yo tengo una pasión de toda la vida para debatir y para discutir. Pero también tengo un profundo respeto para escuchar. Y si en este debate que se está dando en el país. Hay un error que cometió el gobierno. Mira, yo tengo la obligación de corregir con humildad. Si hay algo que no nos parece verdad, tenemos la obligación también de decir nuestras ideas. Ojalá sean escuchadas igualmente. Ojalá sean escuchadas. Yo, por cierto, tenía, como veníamos para acá, me puse a ver las últimas noticias de la década de los 90. Crisis presupuestaria enrarece el ambiente de la educación. El gobierno está llevando a la educación a un callejón sin salida, dicen los estudiantes. Con mal pie puede arrancar el año escolar, dice la Federación Venezolana de Maestros. Parecen noticias, pues, para que a veces se nos olvida de dónde venimos. Yo creo que es importante. Creo que es importante, ¿no? Ahora, para no alargarme tanto, tengo muchas cosas que decir, pero también ha estado largo el debate. ¿Para dónde queremos ir nosotros? Una educación para todas y todos. Primer principio. ¿No es dicotómico con la calidad? No. Pero tienen que estar todas y todos los niños en edad escolar, en la escuela. Y si pueden estar más horas de programación y si pueden estar más días, muchísimo mejor. Yo prefiero a un niño en una dinámica escolar que hay que mejorar, que a un niño en la calle solo o en la casa solo, mientras el papá y la mamá están trabajando. Es así. Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco, porque ni un niño de nuestra patria esté sin escuela. Y en eso no podemos negar que hemos avanzado, pero no hemos llegado a la meta. La meta es el 100%. Y que ninguno se nos salga, que ninguno se nos devuelva, que ninguno se ha expulsado. Hay que trabajar. Trabajar con ellos. Y fajarnos. Y eso tiene muchos retos. Institucionales, formativos, políticos. Bueno, ahí hay un debate si la educación se gerencia o se dirige. Yo prefiero decir que se dirige. No todo un debate. Pero bueno, hay un reto en el tema de la dirección. Y yo les pido colaboración en esa dirección. Para todas y todos con altos niveles de calidad. Y ahí entramos en otro debate. ¿Qué entendemos por calidad? El profesor decía, aquí se dejó de medir. Sí, aquí es verdad. Se dejó de medir la capacidad de sumar, restar, leer y escribir. ¿Eso mide la calidad? No. Pero sin eso se puede medir la calidad? Tampoco. Entonces hay otro de los debates dicotómicos. No. Leer y escribir y sumar y restar no es suficiente para medir la calidad. Tiene que tener pertinencia. Estamos de acuerdo. Pero la pertinencia tampoco es suficiente para saber si la educación es de calidad. O sea, nuestros chamos, nuestras chamas tienen que tener un profundo conocimiento de la historia, un profundo amor, valores de paz. Y tienen que saber leer y escribir, sumar y restar. Eso no es una contradicción. Nosotros lo hemos planteado como una contradicción. Y entonces por eso no avanzamos en ponernos de acuerdo cómo vamos a medir la educación a efectos nuestros. Bueno, ojalá de este hermoso debate nosotros nos pongamos de acuerdo. Y una cosa no niega la otra. No niega la otra. Los espacios físicos hay que repensarlos. Sí, las escuelas no pueden ser cárceles. No pueden ser cárceles. Las escuelas tienen que ser un espacio alegre, bonito, hermoso, donde provoque estar. Donde a los papás y las mamás les guste ir. Que dejemos de ver la escuela como un depósito de chamo. O no se ve muchas veces así. Ahí es donde yo meto el chamo mientras yo hago mis cosas. No puede ser. Donde el chamo se pare tempranito y diga, quiero ir para la escuela. Bueno, porque hay una dinámica bonita, hermosa. Hay que revisar el tema de los recursos para la prensa. Miren, nos pueden criticar todo lo que quieran, pero nadie puede negar que no hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que los recursos para el aprendizaje sean más y mejores. O vamos a decir que el esfuerzo que estamos haciendo con las canaimas no es un esfuerzo gigantesco. Eso no se puede negar. ¿Puede ser mejor contenido? Bueno, vamos a debatirlo. O vamos a negar que el esfuerzo de entregar 30 millones de libros gratuitos al papá y la mamá que no lo puede pagar, eso también hay que ponerlo sobre la mesa. No es un esfuerzo. ¿Se pueden mejorar los libros? Estoy seguro que sí, como toda obra humana. Ah, bueno, yo les he dicho. Están las puertas abiertas para el que quiera hacer una crítica para mejorar el libro. Ahora, el que hace una crítica para decirme, no, es que usted no puede entregar los libros. No. Porque ahí sí hay dos modelos de sociedad encontrándose. Entre quienes vemos la educación como un derecho y quienes lo ven como un negocio. ¿Ese es un texto único? No. Pero es un texto mínimo que tiene que estar. ¿Es así? Porque es que a nosotros nos critican, no, que el ministerio está poniendo, ah, es que acaso, se me fue la compañía, en algunas escuelas de la amistad por particular no dan la lista del texto que hay que comprar. O el papá decide qué texto va a comprar cuando mete el chamoy. No, está bien. Rú, tío. Son estos. Y este es el uniforme y ahí compras el bichito que va aquí y todo eso. Entonces, seamos un poquito sinceros. Y bueno, la columna vertebral, como yo le he llamado, el maestro. Y ahí hay varias cosas. O que decía la compañera Nancy. Bueno, pero es que no podemos formar un maestro de matemática en dos años. Nadie está planteando eso en la misión Simón Rodríguez. Estamos convocando a los maestros graduados después de cinco años a que hagan una maestría. Que hasta donde yo sé duran dos, tres años. En todas las universidades. Bueno, mi maestría. Y estoy terminando mi primera maestría iniciando la segunda. Y duró dos años. Bueno, los que estudiamos, ¿no? Hay unos que se quedan un poquito más de tiempo. Que hagan una maestría para las áreas donde tenemos dificultades. Gracias. Gracias.